Hasta aquí llegamos, porque no hay de otra Yo no cambio la página, yo arranco la hoja Sé las consecuencias y no voy a morir Tú no eres la primera que me hace sufrir En el proceso de olvidarte, todavía estoy De mi boca tu nombre no sale ni por error No niego que tus besos me hacen falta a veces Pero no por eso voy a dejar que regreses En el proceso de olvidarte, llevo las de ganar Cada vez te extraño menos, cada vez me vales más Tomo pa' olvidarte, ya casi lo consigo He pensado en buscarte solo cuando ando dolido Porque bueno y sano, no quiero nada contigo Y en el proceso estoy chiquitita, ya casi te va En el proceso de olvidarte, todavía estoy Estoy de mi boca tu nombre no sale ni por error No niego que tus besos me hacen falta a veces Pero no por eso voy a dejar que regreses En el proceso de olvidarte, llevo las de ganar Cada vez te extraño menos, cada vez me vales más Tomo pa' olvidarte, ya casi lo consigo He pensado en buscarte solo cuando ando dolido Porque bueno y sano, no quiero nada contigo Oh 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 Gracias.